San Judas Ruega, ruega por nosotros San Judas, tadeo intercesor Te dejo mi causa, dame tu favor Y yo te daré mi perdón San Judas, San Judas, tadeo Amado apóstol de Dios Ayúdame siempre a acercarme a Jesús Alabando contigo al Señor San Judas, tadeo intercesor San Judas, tadeo intercesor San Judas, tadeo intercesor San Judas, tadeo intercesor Para que siempre cantemos y alabemos al Señor San Judas, San Pedro, tadeo intercesor San Judas, tadeo intercesor San Judas, tadeo intercesor Te doy gracias por tu intercesión Siempre estás atento a mi oración San Judas, Tadeo, intercesor Alabando contigo al Señor Alabando contigo a Dios Gracias por ver el video